En un lugar entre el norte y sur, donde las risas son el mejor remedio, en este canal no hay venas que pasar, 1, 2, 3, en YouTube, vamos a empezar... Deseo que mi amigo encuentre el amor de su vida en el show. Show, oh. No, pero no ocupemos esta instancia de sano esparcimiento en una suerte de Tinder u otras plataformas de citas de las que yo estoy muy alejado, tú no tanto. No ocupemos este espacio para transformarlo en una plataforma de citas de las que yo estoy muy alejado, tú no tanto. Deseo que sea alto, delgado, que vaya al gimnasio y que tenga un hermano. ¿Quién lo escribió esto? Deseo que mi amiga, sí, efectivamente. Había un palito en la A que no vi, que no vi. Por favor, si puedes ir a... te voy a derivar con el especialista. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Vanessa. ¿Y tú escribiste este papel para tu amiga? Sí, ella es mi amiga. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Katy. Katy, ¿y tú quieres encontrar el amor de tu vida en el show? No, no. Pero quizás tu amiga te ve sola, te ve quizás en una búsqueda y quiso darte una manito y, claro, esto es incómodo. Mira, mira tú. Pero, querida, sin presiones. ¿Te llamó la atención alguien del grupo acá? No he visto, como no vengo buscando eso. ¿Y de mis muchachos alguno que te haya agradado? Te tengo de todas las etnias. Aquí te tengo de los cinco continentes. Te tengo incluso de otras especies. ¿No te llamó la atención nadie del grupo? No, creo que, bueno, de lindos es obvio, pero ya, mamá, ya. No me encontró feo, diga el tiro. No, si los muchachos son federicos, si lo sé, si lo sé. Partiendo por mí al reto, si lo sé. Vamos a hacer el ejercicio que hemos hecho en otras ocasiones. Tú te vas posando en distintos varones y damas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y tú nos vas diciendo, tú nos vas diciendo. Mirando el monitor, por favor. ¿Los demás le incomoda este ejercicio? No, no es cierto, no. Ya, querida. Ahí está la cámara. Una cosa así. Veo que se te adelantaron hacia acá. No nos metamos ahí mejor. ¿Y una cosa así? ¿Y una cosa así? ¿Y una cosa así? Este ha tenido... ¡Ay, nos falta el agua fiesta! ¿Y algo así? ¿Algo así? Estos son los peores, ¿eh? Estos son los más bandidos. No, red flag, ahí total, red flag. Con ese cómo sufriría, ¿no es cierto? Uno se da cuenta al tiro. Yo creo que la primera impresión que te da una persona, esa es la correcta. Sácalo, 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 sácalo. Alfonso, ¿podrías girar la cámara? Hacia ti mismo. Cumple con todos los requisitos que están. Sí. Jóvenes como él, fíjate, ya no quedan muchos. De iglesia. No, sí que tú. Es de iglesia. Nosotros somos de iglesia, ¿sabía? Somos de iglesia. Pero bueno, tampoco es para jactarse de eso. Bendiciones nomás para todos. También te has sabido rodear de grandes amigas que te quieren y te cuidan. ¿Y tú, querida? ¿Tanto que te preocupas de los demás? ¿Qué pasa contigo? Yo tengo mi amor. ¿Estás ahí con tu amor? Sí. Sí, qué fome. ¿A qué se dedican ustedes, chicas? Yo soy ingeniera civil industrial. Ya, pues, hombre, ya vaya, vaya. Sí, esto es un hobby para nosotros. Y el mismísimo José, ¿no te interesa? ¿Cumple con todos los requisitos? Sí. Vaya, no seas pavo. No seas pavo. ¿Qué le digo? Ingenieras. Ingeniera. Mírate, mírala. Ingeniera, mira la chaqueta, mira el pelo, mira el trabajo que tienes. Mira quién es tu jefe. ¡Mírame! Tampoco te puedo dar más de lo que ya te he dado. Vaya, acérquese. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Tú sabrás, pues, hombre. Tampoco. Primero te acercas. Permiso, dama, disculpa. Permiso, dama, disculpe. Ingeniera en qué? Civil industrial. Ah, lo dijo, ¿verdad? Más adelante una gerencia, ¿no? En alguna compañía transnacional. Sí. Acabo de terminar una práctica. L'Oreal. ¿L'Oreal? Sí. Es una compañía... Suiza. Francesa. Ah, sí, para el lado. Al lado. Ah, para José. José, tú que conoces Europa, ¿no? Sí. ¿Dónde? Francia, Francia, sí. Los Juegos Olímpicos. Fueron ahí, sí. Falta tema de conversación. No, quería, necesito un hombre más de mundo. De repente alguien ya... No un sugar, pero sí de repente alguien que... De repente una cosa así... No, ni en broma, ni en broma. Estoy bromeando, estoy bromeando, estoy bromeando. Querida, que sea lo mejor nomás. Y tú sabes que ya va a llegar esa persona. Sin presionar. No es necesario aquí que la amiga se ponga a exponerte acá. Ella me dijo al principio del show que pusiera eso. ¡No! ¿Qué? Era otro. Era otro. Era hacia otra... Era hacia otra parte. Era... Deseo que mi amiga deje de conocer... Feo. Ay, perdón la palabra. Hay un cambio en la historia. Eres tú, querida. Esta inmadurez. Las voy a cambiar de puesto a ustedes, ¿ah? Segundo medio. Eso es muy agradable, sí. En nombre de la producción y de todos los que estamos acá, queremos hacerles un regalito. Hacerte un obsequio. Querido José, voy a ver qué tenemos acá. Para las chicas, para que disfruten. Sí, para que disfruten. Tenemos Gin Palermo para nuestras amigas. El frago de la casa. Es el fino Gin Palermo. Como de parte de la casa, van a tener un muy buen descuento. No, no. Es un regalito. Y hizo entrega de ellos el destacado barman, chef Don Carlos Rivas. Que disfruten. Gracias. Y el reconocido ilustrador Carlos Rivas. Les hizo un retrato del momento vivido. El reconocido ilustrador. Si nos puedes explicar un poquitito. ¿Qué técnico utilizaste? Olio sobre tela. Lápiz y papel. Nada más. Aquí estás tú. Estas son todas las personas que tú podrías elegir. Pero tú estás pensando en José. Es la interpretación del artista. Gracias, querida. Para que lo pongas en un retablo. En tu habitación de soltera. En tu oficina. En L'Oreal. L'Oreal París. Por eso que era de Francia. Sí, yo sabía. Vamos con un arrepentimiento. Primer arrepentimiento. Me arrepiento de traerle pasteles a Felipe. ¿Por qué te arrepientes de eso? ¿Por qué? ¿Dónde estás? Estuviste a punto de picarme desde lo cerca que estábamos. ¿Y por qué te arrepientes de este gesto tan bonito? ¿Me trajiste pastelitos? Pastelitos de Curacabí. ¿Eres de la zona? ¿Eres de Curacabí? Oh, ¿qué pasa? Tú sabes que yo soy goloso. Soy muy goloso. ¿Comamos uno al tirado? Ya, abrámoslo y abrámoslo, por favor. Miren, son dos bandejas. Que venga el chef a ayudarme, por favor. Qué rico es esto. Muchas gracias. ¿Los demás trajeron sus regalitos? Vamos a ir repartiendo, ¿ya? ¿Cuál es tu nombre, querido? Darío. Darío. ¿Y quién te acompaña hoy? Mi pareja Belén. Ah, Belén. Amigo, ¿y esto? No, muchas gracias. Si el amigo se esmeró, entra en los pastelitos. Para la próxima vez, llegar tomados de desayuno, ¿ah? Es simplemente una degustación tan exquisito, querido Darío. ¿Te pasaste, Darío? ¿Te queremos hacer un regalito, Darío? Sí. Porque esto no lo hiciste en búsqueda de un regalo, ¿no? Tenemos para ti, querido Darío, un José de Algodón. De la nueva línea de juguetes para esta Navidad. Un José de Algodón. Perdón, el Felipe es de Algodón. El José es de Paja. Caso cerrado. Dejamos las cajitas a un lado, ¿no? Ya. Y nos vamos ahora al gran concurso de la Internet. Mi familia está loca. Necesitamos que dos familias suban al escenario. Porque tenemos un gran premio, gran gentileza de Mi Idea. ¿Y qué tenemos para hoy día? Oye, está en juego una aspiradora vertical inalámbrica. Eso, mira. Y la señora está todavía ahí baldeando. Baldeando. No. Bien, dos familias. Dos familias que tienen que llevar a dos representantes por familia. Ya tenemos a la primera familia que nos van a decir, acá viene, ¿cuál es el apellido? ¿Cuál es el apellido de la familia? Díaz. Son los días. Al escenario, los días. La dinámica del concurso es la siguiente. Muy atentos. Va a salir un video en la pantalla de un baile viral de TikTok. Y ustedes tienen que interpretarlo igual. El que lo haga mejor, gana la aspiradora vertical. ¿Qué sabemos de las familias, querido José? Por acá los Fester. ¿Cuál es el parentesco? Padre e hijo. ¿Cómo han preparado este concurso? ¿Bailan? ¿Les gusta bailar? ¿Tienes TikTok? No. No. ¿Les gusta bailar? Tenemos TikTok. No bailamos mucho, pero tenemos TikTok. Bueno. Por eso hacemos estos concursos. Para develar que quizás hay ciertas fisuras en el grupo familiar. Y uno no lo sabe, pero acá es bueno conversar y conocerse más. Son los Foster. ¿De dónde nos acompañan? De Ñuñoa. De Ñuñoa. Un aplauso para los Foster. Por acá tenemos... Hay tensión, ¿eh? Hay tensión. A los Díaz que vienen a concursar también. ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es el vínculo de los Díaz? Hija. Hija y... Padre. Ay, querida. Te ha tocado difícil. ¿Cómo son para el baile? Sí, bien. Vamos a hacer lo posible. Quiero que tengan conciencia que esto que vamos a vivir hoy va a ser registrado por cada una de nuestras cámaras y nos vamos a hacer viral, ¿eh? Una de estas familias se va a hacer viral. Mi familia se hace viral. Porque esto es... Mi familia está... Loca. Y vamos con la primera familia en competencia. Pero antes hay que ver el video. Tienen razón, José. Memoricen bien lo que va a salir a continuación en las pantallas porque lo tienen que realizar exacto acá en el escenario. Mi familia se hace viral. ¿Una vez más? No había visto estos nuevos bailes. Son... Son bien explícitos, ¿ah? Son bien explícitos. Oye, me... Me perturbó la... ¿Se sienten preparados? No. Pero van a hacer lo mejor posible, ¿cierto? Vámonos, Foster. Un aplauso de apoyo. Papá e hijo. Por una aspiradora vertical. DJ, suéltala. Aplausos, familia Foster. Excelente. Mi familia está... Son los berridos. ¿De dónde nos acompañan los berridos? ¿Y cuál es el vínculo? Hermanos. Los hermanos berridos. De Puente Alto. De Puente Alto. Estos son los famosos hermanos berridos. De Puente Alto. De Chocho. De Chocho. ¿Y el caballero que está allá? Mi papá y mi mamá. Los papás de los berridos. Les salieron bonitos los hijos, ¿sabes? Con todo respeto lo digo. Está curado. Está curado. Sí, sí, sabía. Se me di cuenta. Bien, familia Berríos. Pueden ver el video una vez más. Una vez más. ¿Listos? ¿Se sienten preparados? Bien. Música, por favor. ¿Cómo que dices tú? Suelta a la DJ. Suelta a la DJ. Rasca. Los berríos. Perfecto. Muy, muy bien. Los Foster miran ahí como diciendo. Se puso pesada la pista, pero bueno, bueno. Siguen en competencia los Foster. A no desanimarse. Por acá, tercera familia en competencia los Díaz. Los Díaz. Padre e hija. Ay, querida. Que tiene que haber sido tan difícil, sobre todo los primeros años. Bueno, hasta hoy, hasta hoy. ¿Cómo ven la competencia? ¿Lo pueden lograr? ¿Vieron el video? Sí, vamos que se puede. Y dice... ¿Cómo dice? Y dice, música, DJ. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué chocante! Son los días. Bien, por aplauso popular vamos a elegir a la familia ganadora Porque mi familia está... Y se llevan una aspiradora vertical, inalámbrica, gentileza de mi idea Aplausos para la familia Foster Aplausos para la familia Berrios Aplausos para la familia Díaz Y la familia ganadora en Mi Familia Está Loca de Díaz Sábado Es... La familia ganadora en Mi Familia Está Loca y Mi Familia Se Hace Viral Es... La familia Díaz Que se llevan una aspiradora eléctrica, gentileza de mi idea Que pase la aspiradora Ya no más El chancho eléctrico Ya no más en cuatro patas encerando Ya no más el plumero O la escoba de paja Ya no más Venga, venga Un aplauso para las otras familias Los Berrios y los Foster Lo hicieron espectacular Muy bien ¿Y qué se llevan ellos, querido José? Un Felipe de algodón para ellos Y un José... De paja El Felipe es de algodón El José es de paja Lo hicieron muy, muy bien Felicitaciones ¿Contento acá por el premio? Sí, contento Gracias a todos por el apoyo Y eso, muchas gracias Muchas gracias Y para nuestro amigo tenemos también un vasito de regalo Este es mío, este es mío No, uno sin uso Un vasito Gracias, querido Muchas gracias Hola, hola, chicos Bienvenidos por acá a Indira Y estamos en uno de mis bares favoritos En Palermo Teatro Bar Y hoy es un día feliz para mí Porque salió el sol Y estamos aquí para disfrutar un show De mi comediante favorito El gran Felipe Abello ¿Primera vez que van a ver a Felipe en vivo? Sí, primera vez Sí Estamos muy emocionadas Nuestro sueño de amigas Ya Miri, llegaron temprano Están de primeritas en la fila Así que van a tener una buena ubicación ¿Quién trajo a quién? Eh, o sea, yo quería venir Pero me regalaron la entrada Así que vine con el luz Oh, mira ¿Y cuál de los tres más fanáticos de Felipe? ¿Tú? Sí ¿Y lo han visto en vivo antes? ¿O primera vez? ¿Va a ser su primera vez? De la quinta región Y vinimos a verlo Íbamos a ir a Viña Pero me habían operado Entonces no pude ir Así que sí o sí tenía que venir ahora Bueno Que disfruten el show Que lo pasen bien ¿Quién invitó a quién? Los dos ¿Nos invitó a vos? ¿Primera vez que ven a Felipe en vivo? No, segunda vez Segunda vez, sí ¿Dónde lo vieron antes? Nescafé Nescafé El año pasado Sí Para el show de Amazon Ya ¿Van a participar en las cajitas? Sí De todas maneras Sí Ya Que disfruten el show, chicos Bienvenidos Que pasen entonces Las cajitas misteriosas Vamos a regalar Vamos a regalar Al escenario Al escenario Son Las cajas Misteriosas Querida Debes elegir Una de las dos cajas En una Hay un interesante premio Gentileza De alguna de las marcas Que nos apoyen En la otra Hay un premio Menor Una tontera La verdad Uno de los premios Lo puede tener La caja Que hoy porta El destacado Reconocido Chef Carlos Rivas De Il Tratoría Rivas ¿Fueron alguna vez A la Il Tratoría Rivas? Lo que pasa es que nunca abrió La verdad Il Tratoría Rivas Porque nunca obtuvo El permiso Del Ministerio de Salud La verdad Claro El topo muerto afuera No ayudó mucho Y en la otra El reconocido comunicador Personal Trainer Bartender Entre otros oficios Tú debes elegir Querida Pero antes Cada uno te va a dar Una argumentación De por qué deben elegir Su cajuela ¿Cuál es tu nombre? Carolina Carolina ¿Quién te acompaña hoy Carolina? Mi amiga Camila Camila Hola Camila ¿A qué se dedica Señorita? Soy enfermera Enfermera Perfecto Bien ¿Por qué debe elegir Vuestra caja José Carvajal? Porque si me eliges De verdad Te voy a hacer muy feliz Que rasca Que rasca El argumento ¿Por qué debe elegir Vuestra caja Don Carlos? La noche ha sido suya En muchas ocasiones En muchas oportunidades De su vida ¿No? Porque si me eliges Vas a disfrutar Que poco convincente ¿Por qué debe elegir Vuestra caja? ¿Por qué Carolina Enfermera Debe elegir Vuestra caja José? Si eliges Esta caja Te vas a acordar De mí Todos los días ¿Por qué debe elegir Vuestra caja? Porque vas a vivir Un buen momento Les sigo preguntando ¿Van a decir Los mismos Todo el rato? Hay posibilidad De que la imaginación Les dé un ¿Por qué debe elegir Vuestra caja? No, la verdad Es que yo Sé que hay En cada una De las cajas Y te digo que Tienes que elegir La mía Yo ordené Las cajas ¿Cuál eliges Querida? Pero antes Se revuelven Quedaste a este lado Ahora Has vivido La noche Intensamente Bien Querida Carolina ¿Estás en pareja Carolina? No Estoy soltera Estoy soltera Perfecto Estoy groveando Estoy groveando Bien Acércate Y elige la caja De tu preferencia ¿Se van alejando Los muchachos? Adelante A lo mejor Se tienta A lo mejor Se tienta O elegí la de José ¿Por qué te estás Dejando llevar? A ver Carolina ¿Por qué te convenció Más José? Porque él me ofrece Un momento Y él me ofrece Más Una permanencia De felicidad Oh Elija José Ábrala entonces El peor error De su vida Confió en José Carvajal Carvajal Lo pagará El resto De sus días Tenemos premio ¿Qué se lleva Querido José? Unos espectaculares Parlantes Estéreo Gamer Con luces LED Perfecto ¿Pero qué se hubiese Llevado Se hubiera abierto Se hubiera confiado En el chef? Un co Que se lo lleva Aplausos para la participante Chao Muchas gracias Hasta siempre Chao Muchas gracias Chao Un gusto Gracias por la tortita Hola, hola Saludos Chao Chao Muchas gracias Porque al final Todos somos igual Nos parecemos Más de lo que creemos Esta vida loca Siempre hay que aprender Y entre risas Juntos crecer Ojalá las entradas No estén agotadas Quiero reír Y olvidarme Del mal día Con cada momento La emoción Nos contagia Hoy nos unimos En esta sintonía Porque al final Todos somos igual Nos parecemos Más de lo que creemos Esta vida loca Siempre hay que aprender Y entre risas Juntos crecer Ojalá las entradas No estén agotadas